Ya estamos de regreso en V.A.X. El Mostrador y vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Están junto a nosotros dos grandes actores. Venimos a hablar además también respecto a un nuevo trabajo. Es una nueva película con suegros. Está junto a nosotros Rodrigo Bastías y Magdalena Maxneff. Bienvenidos. Qué bueno tenerlos por acá. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Qué bueno además estar como... Hacía rato que no... Ah, no, pues ya habíamos estado hace poco en un programa. Es tan raro esto de verse con la gente. Sí, has distanciado, pero... Sí, sí, es raro. Aquí tenemos como triplicar la distancia social. Exactamente. No, pero aquí estamos perfectos. Oye, tendría que ser un virus demasiado poderoso para que llegue entre allá y acá. Oye, queremos conversar sobre con suegros, pero particularmente sobre la película con suegros yéndonos respecto también a lo que pasaba anteriormente con la obra. Lo que sí es que tenemos el trailer y por eso queremos revisarlo junto a ustedes para que lo comentemos. Oye, acuérdate que tenemos que ir almorzando a los consuegros hoy día. ¡Qué lata! ¿Por qué te estás poniendo por bata? Por una formalidad, vienen los consuegros. Va a ser comida coche, ¿no? Por supuesto que no. Pero Liana, si nosotros somos judíos. ¡Aló! ¡Llegué! Esteban, abre el portón. ¡Lo consuegros! ¡Qué linda la casa! Muchas gracias. ¿Se la compró los quincheros? Yo pensé que tenía la pura cara de hueón. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Muy gracias. Yo soy Liana, la mamá de Daniel. Oiga, consuegros, pero este es un jardín de mierda. Está todo seco. Hitler. ¿Piquitos agua? ¡Chau! Hagame un brindis por estas dos nuevas víctimas del embrujo del matrimonio. Ya, pero yo, si ustedes me permiten el atrevimiento, quisiera leer unas palabras. Es que estoy demasiado feliz de que los niños sean bendecidos por nuestra santa iglesia católica. Que yo no quiero que mi hijo se case por el rito católico. ¿Y que tiene de malo casarse por el rito católico? Que nosotros somos judíos. Yo no quiero emparentarme con eso. Ah, teo, comunita y sin gracia. La que se case es tu hija, no tú. Tu hija está a punto de casarse con el profeta Peñalolén y tú coqueteando con esa hueona. Tenés la boca llena de silicona. ¡Ay, la cabeza también! Oye, por favor, tranquilicémonos. Nosotros los judíos nos casamos bajo una jupá y en una sinagoga. Mientras nos da el pasapoga. Si la iglesia católica prohibió el condón es porque el condón es abortivo. ¿Cómo va a ser abortivo el condón si este es plástico? Pero tiene químicos. Tiene unos líquidos súper tóxicos. Me voy a quedar la boca bien ácida. ¡Ay, esta mujer me va a volver loca! ¿Y Pinochet dejó este país allá arriba, pues? Con cinco familias de ricos y diez millones de pobres. Eso no es culpa de Pinochet. Eso es culpa de Dios. Es que está mal hecha esta huevada. Hay mucha gente. ¿Eres bien radical, tú? No, yo soy de la UN. ¿Por qué no cambiamos de tema? Estamos comiendo. ¡Ándate de mi casa, vieja pata! Oiga, Consuelo, tranquilícese, por favor. ¡Somos comunistas! Hola, mamá, papá. No, excelente. Qué cosa más graciosa. Yo la quiero ver, ya que es motivadísima. Oye, cuéntenos un poco respecto a la historia. Algo veíamos y queda bien claro. Yo creo que el tráiler se cuenta ahí en sí mismo. Y bueno, ustedes además hacen pareja por pareja divorciada. Sí. Pero en términos generales, ¿en qué consiste esta trama? Bien, José Maurer. Bueno, Consuelo son dos familias obviamente muy opuestas que tienen que organizar el matrimonio de sus hijos porque sus hijos viven en Barcelona. De hecho, la película tiene un 10% más o menos como de filmación en Barcelona. Lo fui a filmar allá en agosto del año pasado. Y los hijos le dicen a sus padres que se junten a obviamente organizar el matrimonio. Y no hay caso porque ya no pueden ser más distintos. Uno son católicos, los otros son judíos. Uno quiere hacer comida koshe, el otro quiere hacer una comida normal. Una quiere hacer un tremendo matrimonio, en el caso de la Magda Daniela. La otra quiere hacer una cosa más bien informada, una cosa sencilla. La Magda quiere hacer todo, por ejemplo, en partes de color mantequilla. La otra quiere mandar todo por mail. La Magda Daniela encuentra que es una rotería enorme eso. Y claro, unos son de izquierda, los otros son de derecha, son pinochetistas. Los otros son más bien muy proclivas a lo que era la unidad popular. Entonces, en definitiva, esta junta que se suponía que iba a ser como de lo más agradable que hay, termina todo patas para arriba, terminan todos peleados, agarrándose a botellazos y tirándose las cosas por la cabeza. Tú dijiste en una entrevista, perdón, que esto venía, esta comedia, como anillo al deo a lo que estamos viviendo. Es decir, es una comedia con mucha evaluación y análisis social, crítica social. Lo que pasa es que, en el fondo, si uno piensa, hoy día está súper todo polarizado. Esta cosa del apruebo y el desapruebo yo creo que nos polarizó más todavía. Más todavía cuando empezaron a aparecer esta sensación de algunas personas de que querían, de alguna manera, que estas tres comunas del barrio alto de la capital se independizaran, hacer una especie como de Chile nuevo. Entonces, yo creo que hoy día esta película está mucho más vigente que antes. Porque hoy día estas diferencias que yo siento que hay en nuestra sociedad, en todo tipo de cosas, ha producido una intolerancia muy grande. O sea, yo siento que ahora hay muy poco respeto por el otro que piensa distinto. Uno no quiere tampoco escuchar al otro. Uno no quiere que el otro, en el fondo, le invada su manera de mirar el mundo. Y eso hace que hoy día estemos muy polarizados. Y además, un personaje, en el caso de la Magdalena, que es particularmente polarizado, al menos lo que veíamos también ahí en el tráiler. Cuéntanos un poco respecto a esa construcción. ¿Y a qué tipo de personas también retrata nuestra sociedad? Con respecto al tema de estos cruces y todo también, no es solamente que estas dos parejas no se entiendan entre sí. Aquí hay cruces entre todos. Se van cambiando como las complicidades a lo largo de la obra. Porque de repente hay complicidad de género, de repente hay complicidad de pareja. Pero en algún momento también, claro, cuando el marido empieza a hablar y yo encuentro que el marido es muy aburrido, finalmente hay un momento en que empatizo con ella y la compadezco. ¿Te inspiraste en algún personaje de la vida real? Especialmente porque puede haber de muchos, pero ¿hay alguna mujer que te haya inspirado especialmente? No, yo creo que es un mix, un mix de muchas, de muchas y de uno también. Bueno, no, en realidad no tengo mucho de ese personaje. Bueno, en términos ideológicos no, a lo mejor en otras cosas sí. Pero lo otro que es súper importante que la gente sepa es que no es que esto sea, esto no es la obra grabada porque como ahora se han grabado muchas obras, te fijas, y se dan por streaming, esto no es la obra grabada. Esta es una película que se hizo para cine, que está basada en la obra que nosotros hicimos en el teatro, que tuvo mucho éxito, pero el guión está basado en eso y se mantiene el conflicto principal, pero se abre para muchos lados, hay más personajes, hay más lugares, hay más situaciones. Claro, nosotros íbamos a pasar por la alfombra roja, pero no nos dio. La pandemia nos quitó la alfombra. Sí, nos compramos un guaype rojo. Una alfombra antibacterial tenía. Me imagino. En tu caso, Rodrigo, en particular, tú estás dirigiendo, bueno, actuando obviamente, pero dirigiendo y además creo que tú también estuviste ahí en la escritoria del guión, que además, como decía la Marcalena, es distinto, pero además estás debutando en este caso como director. Claro, de alguna manera... Primera vez como director cinematográfico. Oye, ¿y pusiste la música también o no? No, 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 eso me lo salté. No, bueno, hay que decir que esta película de alguna forma fue una co-dirección también con Gonzalo Vadilla en la parte cinematográfica y con la Milena Bastida en la parte actoral, porque en la película yo actuó mucho. Entonces, por supuesto que tenían que haber dos personas afuera. Nosotros igual conversábamos un poco como las tomas que teníamos que hacer, ver un poco como la locación, digamos, como hacerla. Y ahí obviamente que yo me metía como director, pero sí efectivamente fue un trabajo en conjunto con ellos porque yo tenía que también preocuparme de actuar. O sea, en el momento que yo me ponía a actuar, me olvidaba de la dirección, me preocupaba de la escena y dejábamos tanto a Gonzalo como a la Milena que se encargara de eso. Y de alguna forma, para mí, obviamente que es como la primera película que yo dirijo, pero hay una ayudadita importante en esto y eso hay que reconocerlo y fue así. Y estamos trabajando en una próxima película y ahí decidí no actuar en esa película para poder estar dirigiendo. Pero ha sido una experiencia muy bonita. Yo me siento en esto del cine como un Sub-17, estoy partiendo, tengo mucho que aprender, pero estamos muy entretenidos y para nosotros, digamos, como teatro aparte, que llevamos tantos años trabajando juntos, es un orgullo tener esta película. El elenco es extraordinario. Yo considero que mis compañeros de trabajo, la Magdalena, Gabriel y la Lena, son súper buenos actores. La Magdalena se roba la película, hay que decirlo, literalmente, porque está extraordinariamente bien. Bueno, una gran actriz, pero además tiene una sutileza que no todo el mundo la tiene. Es que ustedes ahí también, bueno, ya a esta altura son familia también, ¿no? Sí. Además ya el grupo de amigos tienen una complicidad, además que no solamente se ve en el escenario, sino que además también, bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar con todos ustedes en distintos momentos en paralelo y por lo mismo se refleja y queda, yo creo, también bien plasmado en este trabajo. Y de hecho, bueno, ahí estamos revisando una fotografía. Usted no sé qué año habrá sido, a ver si nos pueden situar. O en qué lugar. Yo creo que es el año 85. El año 85. Por ahí. Mira. Tengo la impresión que estamos en Los Vilos. Ya. Y yo, el idiota, no sé. ¿En Los Vilos? No, ¿sabes cuándo fue? Cuando fuimos a hacer esa película recordando con ira. Pero me acuerdo perfecto que estábamos, esa foto la sacamos frente a un restaurante. ¿Ya? Y yo, el imbécil, se me ocurrió pedir un vistazo a lo pobre en un restaurante marisquero. Entonces, una... Ah, no. Se moraban como una hora en traerme el plato. Ay, que era te conviste. Me acuerdo perfecto que se moraban como una hora en traerme el plato. Estresaste a alguien. Sí, que hay que ser tonto. ¿Cómo vas a estar en un vistazo a lo pobre? ¿Estás en la playa? No, 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 es tontera. Pero hay harta historia. Yo te quería preguntar respecto a algo, si es que podemos quizás desclasificar ahí eso. Tú dijiste que ya estaban pensando en otra película, en otro trabajo, después de Consuegro. ¿También es con el Teatro Parto? O sea, también ustedes cuatro como actores. Yo no puedo no trabajar con mis amigos del año. Me parece muy bien. Y no lo voy a hacer jamás. La madera antes no me creía esto. Pero es verdad, a mí no me interesa trabajar sino con mis amigos. Ni en teatro, ni en nada. O sea, yo hago otras cosas, por supuesto. La madera también hace otras cosas. ¿Quién dice que no te creía yo? Yo tengo la impresión que no me creía esto. No, no. Que tú decías, pero vamos a durar tanto tiempo. Y yo decía, madera, vamos a durar toda la vida. Y la madera decía, ahora como ya llevamos como treinta y tantos años, porque juntos llevamos cuarenta. ¿Cuarenta en total? La madera me hizo clases de a mí porque es mayor que yo. No, pero volviendo a tu pregunta, sí. En agosto hicimos otra película, por supuesto con nosotros trabajando, con otros actores también. La hicimos en pandemia, con mamelucos, con mascarilla, con unos protocolos súper importantes, haciéndonos PCR, tomándonos la temperatura. Y la verdad es que la película está lista. Y esperamos estrenarla el próximo año. ¡Guau! Oye, pero tremenda noticia. Sí. Y está muy graciosa. Dice Rodrigo que está muy graciosa, porque yo todavía no he visto nada. Pero siempre hay que creer. Ahora, yo siempre soy la que encuentro todo más malo. Ah, sí, tú eres la voz crítica. Sí, sí. Nada me gusta tanto, todo lo encuentro que da. Entonces, te voy a preguntar a ti, que tú eres la más negativa. ¿Qué es lo que resultó mejor de esta película que acabamos de ver, el tráiler, que me parece entretenidísima, de los consuegros, que era una obra de teatro, ¿cierto? Ahora se lo convirtió en una película, que es una comedia, pero tiene mucha crítica social, tiene mucha... Entonces, ¿qué es lo que resultó, a tu entender, peor? ¿Qué faltó? ¿Qué quedó? Hay que ir como en el tintero. Siempre quedan cosas en el tintero. ¿Qué faltó? Y que, oye, pero por el otro lado, ¿qué es lo que resultó mejor? Me encanta esa película. Igual que me veo más vieja que no sé qué en la película. Mentira, está regia, Madrena. No, te juro, estupenda. Se me mira, te prometo que... Yo encuentro que acá tienen bien buena luz, porque encuentro que me estaba mirando el montón, y me encuentro que me veo increíble. Me veo de bien. Pero en la película como que... Se ve del cual. Bueno, en fin, son gajes del oficio. Uno no tiene 30, ni 40 ya, ni 50. Y, en fin, ya. ¿Para qué vamos a seguir? Oye, ¿y la parte de la crítica social funcionó? ¿En qué sentido funcionó? ¿En el sentido de que lograron retratar lo que querían retratar? Sí. Ya. Sí. Ahora, si eso funciona, si genera conciencia en la gente, no te lo podría garantizar. Pero de que está claro que los personajes... Mira, uno de repente ve la película y uno dice, ¡Ay, como tanto! Y yo te lo juro y te lo firmo ante notario que nos quedamos cortos. O sea, frases que están dichas ahí que la gente dice, ¡Ah! No, son frases que alguna vez escuchamos alguno de nosotros. Junto, ¿por qué no pasamos a la... Dejemos la película un poco. Vamos a la realidad. Vamos a ustedes como ciudadanos. ¿Cómo han vivido esta época desde el estallido social, pandemia? ¿Qué sensación tienen como ciudadanos, ya no como actores, ni como artistas ciudadanos del cambio que está teniendo esta sociedad? ¿Viene convención constitucional ahora, no? Está en pleno camino, un proceso constituyente. Me gustaría saber un poquito de eso. Mira, yo creo que partamos por el estallido. A mí me parece que el estallido es producto, digamos, de una irresponsabilidad muy grande de la clase política, tanto de izquierda como de derecha, que esperaron que el globo explotara. ¿Te fijabas cuando uno infla globos para los cumpleaños? Claro. Llega un momento que tú tienes la conciencia que si sigues inflando el globo se va a reventar. Claro. Y tú no lo sigues haciendo, le haces un nudito y pones el globo. Ellos no. Ellos esperaron que reventara el globo. Y cuando tú esperas que reviente el globo, tú no puedes llegar y decir, no, perdón, disculpe, no, 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 no te preocupes, que voy a pegar el globo. No, los globos no se pegan. Dejaron una caga enorme, gigantesca. Entonces, hoy día no pueden estar diciendo... Está buena la imagen. Claro, oye, no, pero arreglémoslo ahora. No, si es que no lo puedes arreglar así de un día para otro. De hecho, no tiene arreglo. No, exactamente. Hay que hacer otro. Otro globo. Claro. Traer otro globo. Tú verás de dónde lo sacas, cómo es el globo, si el globo es rojo, amarillo, pero otro globo. Pese al... No lo vimos venir. Entonces, claro, pero dice, pero cómo esta gente reacciona. Bueno, pero es que tú provocaste esto. Entonces, son responsables, siento yo, porque yo soy actor, la madrana también. Nosotros no estamos a cargo del país, en términos culturales puede ser, pero en términos como gubernamentales, no. Entonces, cuando tú dejas una cagada tan grande, no puedes pensar y decir, no, pero no reacciones. No. Las reacciones son propias de cuando tú revientas un globo. Que una persona le puede... Tú sabes que hay personas que están reventando globo, haciendo... Se han muerto, se han tragado globo. O sea, te puedes morir, puedes asustar a la gente, te puedes sacar un ojo. O sea, son cosas complejas. Eso por una parte. Una vez que el globo se revienta, efectivamente todos y nos damos conciencia, que yo siento que todavía no lo hacen. Yo creo que todavía no toman conciencia la reventa de globo. Siguen pensando que esto lo pueden arreglar a los amigos, como dicen por ahí en la cocina, haciéndonos los lesos, no, si mira, yo creo que... Oye, una elite sorda. Claro. Entonces yo espero, yo espero, para terminar aquí, le doy la paz a mi amiga, yo espero que en una asamblea constituyente, ojalá, no lleguen esas mismas personas que nos llevaron a esto. Yo espero otro... Obvio que van a llegar, si van a llegar. Lo que pasa es que esperemos que se compense y lleguen otros y que los mecanismos realmente permitan que las bases estén presentes, porque si no, entonces esto va a darse una vuelta carnera en el aire y caer para donde mismo. Con toda la excusa. Ahora, yo quiero decir que, si yo bien, yo concuerdo con el análisis de Rodrigo, yo no creo que se pueda responsabilizar estrictamente a la clase política. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver, que va más allá, que tiene que ver con cómo cada uno es ciudadano en este país, cómo cada uno se vincula con los otros, con el nivel de justicia que uno aplica en sus relaciones laborales, con el respeto que uno tiene por las personas. Eso no se lo podemos encachuflar a la pura clase política. Este es un país donde todavía hay mucho maltrato, hay mucha falta de respeto en cosas como básicas, como que la gente encuentra, hoy qué buena onda porque hizo tal... No, como que el desde está muy bajo, está muy abajo, el desde donde parten las relaciones laborales. Entonces, por supuesto, este es un país con una iniquidad espantosa. Lo que pasa es que, porque, bueno, yo estaba tratando de, como no quise alargarme, pero el otro factor que yo creo que es súper importante es que en este país hay una avaricia enorme. Y ahí, mi segundo responsable, los empresarios. Aquí la avaricia es de tal magnitud que efectivamente tú no eres capaz de entender que estás bien, hazte millonario, pero no te hagas multimillonario. Y la diferencia entre lucro y codicia. Claro, entonces el punto es que cuando la avaricia es tal, cuando tú en el fondo también quieres estirar al máximo tu relación con los trabajadores, con los sueldos y con todo lo que significa mover un país, también es un factor que es tremendamente importante porque así como el empresario máximo y el pyme más chico, todos tienen una manera de relacionarse con sus trabajadores. Y a mí me parece que ha habido avaricia y abuso. Tú siempre puedes pagar más, siempre lo puedes hacer, pero si tú te quieres llevar toda la plata para tu casa, también ese sector de la sociedad también es responsable. Porque obviamente que hay muchos responsables. Lo que decía la Magdalena en la inequidad por el tema de la desigualdad, el tema finalmente de un trato digno. Además dice de repente sí, pero ¿qué más? ¿Para qué quieren ganar más plata? Es que es una cosa muy impresionante. ¿Cómo no le generas, no hay otras cosas que le generen satisfacción? Como ver a sus trabajadores contentos, ganando lo que corresponden. ¿Cómo? Lo único que te genera es como la adrenalina del más, 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 más grande. Es raro para uno. Y también es importante que nosotros como ciudadanos entendamos que no solamente vivimos con una persona al lado, sino que tenemos que ver cómo nosotros queremos vivir. El otro día leía, no me acuerdo en qué parte, que decían que una de las razones por la cual la economía estaba como media compleja era porque la gente no estaba comprando lo que no necesitaba. Ve. Mira, qué fuerte. Si tú te metes eso en la cabeza, a mí me llamó mucho atención y dije, claro, ¿cuántas cosas tú compras que no necesitas? ¿Cuál? ¿Te fijas ahí? Y que mueve la economía. Entonces, si tú estás acostumbrado a comprar cosas que no necesitas, efectivamente, claro, la economía se mueve, pero además nos han mentido mucho. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando de repente ocurría que se juntaba un día, cuatro días festivos típicos para el 18 de septiembre y entre medio queda un día? ¿Ustedes se acuerdan el escándalo que había en las cámaras de diputados? Dicen, no, pero es que el país se va a quedar, el país. Pero por un día que la persona descansa, o sea, la importancia del descanso, la importancia del ocio, de la entretención, tampoco se toma en cuenta. Un día, llevamos casi un año y tú decís, tú proporcionas esta gran cagada que hay hoy día. Cuando veías que ese día se querían sacar los ojos porque decían, no, tiene que ir a trabajar al mall, no, tiene que ir a trabajar, pero es que cómo vamos a dejar de producir esto. ¿Sabés qué? Me estaban metiendo el dedo en la boca cuando me decían que ese día iba a colapsar el país. Oye, lo que pasa es que la influencia cuando gobiernan, la diferencia entre influencia y gobernar, tuvimos muchos años bajo el gobierno de los ingenieros comerciales, de los economistas, y cuando los economistas es una disciplina, es una disciplina. Estamos todavía. Bueno, no, es que hoy día ya la cosa es por eso, es producto del estallido y todo lo que estamos, algo ha pasado, ¿no? Y ahora hay más políticas, se está haciendo, la gente habla de política y hay más políticas y hoy día el economista como que se le escucha, pero no solo se le escucha al economista, al ingeniero comercial, y eso empieza a cambiar las visiones, ¿no? Ese que tú retrataste es la típica visión del economista que calcula cuánto le cuesta al Estado un día, en fin, eso es un insumo, pero no puede ser el que tome la decisión. Bueno, el papá de la Magdalena que era un gran economista, es verdad, él decía, él venía de otra escuela, el crecimiento eterno, el crecimiento eterno es algo muy nocivo, tú creces y luego te desarrolla, porque si no, decía, yo me acuerdo perfecto, yo lo admiraba mucho, si no, también los seres humanos podríamos seguir creciendo eternamente, no, pues llega un momento en que tú llegas a una estatura y después te desarrollas y luego con la economía pasa exactamente lo mismo. Como que la economía confunde el crecimiento con el desarrollo, no es lo mismo. Claro, bueno, en eso tu padre, Manfred Panef, lo tenía aclarito y siempre lo decía, uno siempre lo escuchaba. y lo predijo, porque yo lo traigo en la entrevista a Manfred del año 2004 en Estados Unidos y lo dijo, dijo en relación a Estados Unidos, aquí va a quedar una escoba grande, la gente empezará a quemar las cosas, lo dijo, pero claro, pero Manfred como era del lado alternativo y obviamente que decía, yo me acuerdo perfecto sus palabras, la economía libre y mercado funciona, pero es un barco navegando entre icebergs. claro, claro, que cuando le pegaba el chancacazo al iceberg, todos sabemos lo que pasó con el Titanic. Y tu padre no alcanzó a ver el estallido social, ¿eh? No, no, por pocos días, por un par de meses. Sí, porque se murió en agosto mi papá, claro, y ya estaba llevado un tiempo enfermo, un par de meses, claro. Fíjate que yo, a raíz de todo esto, bueno, y a raíz de que se hizo una fundación, Manfred Max Neff y qué sé yo, y uno empieza como a releer cosas, realmente me, como que mi papá era mi papá, entonces como que uno de los papás igual no los pesca tanto. O sea, son en primer lugar papás, Claro, después los otros roles, pero ante todo. Leís la cosa porque te la pasó y tampoco como que el chico ya le está a la humana, ya, pero la leía. Y además, perdón, le dejame decir tu, pero Amad era un papá que amaba a su hija. Sí. O sea, cuando nosotros estrenamos ¿Quién me encontró los zapatos negros? Que fue una obra que nos fue fantástico, Manfred, me acuerdo perfecto, una comida, dice, es que esa obra maravillosa y además cuando aparece Magdalena con esa cascada de pelo rubio. Cascada de pelo rubio. Es lo más rico. Te juro que lo molestamos la vida entera con la cascada de pelo rubio. Un intelectual y un intelectual no te ocurra hacer ningún comentario más inteligente que la cascada de pelo rubio. Ponte a tu hija al escenario. Lindo. Oye, yo siento que, claro, yo empiezo como a releer o a rever cosas y encuentro que mi papá era lo más inteligente, visionario. Y ¿sabes qué? Una cosa que yo valoro profundamente en él y en general en las personas, pero que lo aprendí mucho de él, mi papá era una persona que hablaba para que la gente le entendiera, no para parecer inteligente. No para lucirse. No para lucirse. Y a propósito de eso, los artistas retratan, reflejan, proyectan muy bien lo que está pasando, lo pueden transmitir muy bien, lo captan, lo procesan y lo transmiten. ¿Cuál debiera ser el rol de los artistas en el proceso que estamos viviendo, en este proceso constituyente? Sea dentro de la convención constitucional o fuera, pero parte del proceso, porque el proceso constituyente no solo van a ser los 155 constituyentes, es un proceso del país completo, ¿no? Dinámico. Claro. ¿Cuál es el rol de los artistas? No van a tener ninguno porque no van a salir. Ay, mira, con todo lo que ha pasado. Yo la otra vez analizaba con cabrojón este tema, a mí me parece que tiene que estar bien representada la sociedad chilena, pero no los partidos políticos necesariamente. Es decir, a mí me gustaría, ¿cómo me gustaría a mí que fuera esta cuestión? Yo, porque a mí me van a obligar a votar por uno, es como si fueran elegiendo un diputado, entonces, por ejemplo, lo más probable es que me van a poner a un político de un partido político, ¿se dice que hay? Un político de un partido político, entonces, para que yo me haga un norte, pero si me ponen ponte tú, a un tipo que es de un sector político, con otro sector político y al lado hay un actor, a lo mejor ese actor a mí no me representa, pero sí, sin embargo, yo creo que es necesario que haya un actor, es decir, a mí me tendría que llegar a una lista con toda la representatividad y que yo no vote por uno, vote por cinco y se vea quién es el que tiene más votos. Yo también quiero votar por un actor, también creo que es importante que haya espacios como que tú digas, ¿sabes qué? Creo que es necesario que haya un representante mapuche, porque si no puede que, nosotros que hablamos tanto del sector de los mapuches, capaz que no puede salir ninguno. Entonces, si vamos a hacer esta constitución nueva con puros políticos, obviamente que no va a salir bien. Eso sí que es plata perdida. O sea, todo el proceso. Bueno, hoy día ya se quedó listos los escaños reservados, así que los mapuches va a haber. Para pueblo de Ríos. Eso me parece fantástico, pero también es un saludo a la bandera, yo eso saludo a la bandera que entonces van a haber dos. Entonces, no, a mí me parece que esto, mira, inventaron el sistema binominal, lo cambiaron por otro que para mí es peor. Sí, ese cambio tan raro. No, sí, es complejo. Yo dije, ah, es muy complejo. Se te desinfló la... Es un proporcional que están estudiadas los defectos de ese proporcional, pero bueno, mira, se nos acaba el tiempo. Se transforma en una bolsa de trabajo, perdona, la larga en una bolsa de trabajo. Oye, después vamos a tener que seguir esta parte de la conversación porque nos tenemos que ir. Sí, pero lo que sí es que hagamos la invitación a ver con suegro. ¿Dónde la podemos ver que se ve extraordinaria? Ya, con suegro. www.ticket.com Usted se mete y compra la entrada, le van a pedir un dato y qué sé yo y después le dan un código y uno el día de la película chan lo mete. Puede verla los 10, no, porque ya el 10 pasó. ¿Estamos a qué día estamos? ¿11? 11. Hoy día la puede ver, mañana, pasado, y 10, 11, 12, 13 y 17 que es una función en beneficio a Conapra. Excelente. Vamos a aprovechar. Nosotros también, para la gente que no vio quién me escondió los zapatos negros, viene una nueva función en esta versión preciosa que se juntan dos grabaciones, una del 90 y otra del 2000. Qué wey. Para que también entren a Punto Ticket y vean todas las opciones. Que las vean todas. Con la cascada de pelo rubio. Con la cascada de pelo rubio y es una película que está muy bien filmada, que es muy bonita, está muy entretenida, que nos retrata del cuerpo entero, a los chilenos y es una comedia para mí muy graciosa. Y se van a reír y además es familiar y además pagan una en trailer, ve toda la familia, se arman un picoteo y en fin, está diciendo. Oye, me comprometo a verla porque de verdad que me gustó muchísimo. Así que, excelente recomendación, Federico y Joanón. Sí, pues vamos a ver harto cine durante el fin de semana. Qué bueno, qué bueno. Además que nos encerraron, así que ya. Además, para el fin de semana queda cuarentena acá en la región metropolitana. Bueno, de todas maneras, queremos agradecerle, Rodrigo Bastías, Magdalena y Max Neff, gracias por esta conversación y por haber sido parte entonces de este capítulo de VIAX, El Mostrador. Muchas gracias. Federico, nos despedimos. Se acabó la semana. Se acabó la semana. Pero ya viene la próxima. Así que nos vemos el lunes. Exactamente, el lunes nos reencontramos en el mismo horario. Cuídense mucho, que tengan un excelente descanso, que estén muy bien. Chao, chao. 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 Chao.